Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado, boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos. Alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco. Boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros, canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo. Muerte reducida a besos, a sed de morir despacio. Das a la grama sangrante dos fúlgidos aletazos. El labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio. Beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Astro que tiene en tu boca, enmudecida y cerrado, hasta que un roce celeste hace que vibren tus párpados. Beso que va a un porvenir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. Cuánta boca enterrada, sin boca desenterramos. Beso en tu boca por ellos, brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos. Hoy son recuerdos, recuerdos, besos distantes y amargos. Hundo en tu boca mi vida, oigo rumores despacios y el infinito parece que sobre mí se ha volcado. He de volverte a besar, he de volver, hundo, caigo, mientras descienden los siglos hacia los hondos barrancos como una febril nevada de besos y enamorados. Boca que desenterraste, el amanecer más claro con tu lengua. Tres palabras, tres fuegos has heredado, vida, muerte, amor. Ahí quedan escritos sobre tus labios.